Cuando hablamos de Brahman Rojo, pensamos en Caucasia, región agropecuaria, donde surgen las mejores cunas de esta raza en Colombia. Allí tuvo su nacimiento una de las ganaderías más apasionadas por el Brahman, bien conocida como Ganadería San Rafael, liderada por José Humberto Espinosa, un soñador que no dejó de creer en sus ideas hasta lograr hacerlas realidad, innovando así en los cruzamientos con Brahman Rojo, Brahman Gris y con ganado Giri Gucerá. Esta ganadería se dedica a la producción de forma masiva, logrando cada año mil preñeces por medio del uso de biotecnologías. Es así como hoy por hoy, Ganadería San Rafael es conocida como uno de los íconos del Brahman Rojo en Colombia. Ya son más de 20 años mejorando esta raza en nuestro país y aportando su hierro al nacimiento de muchas ganaderías como pie de cría. Ganadería San Rafael es sinónimo de tradición, entrega y pasión, pasión que hincha el corazón al producir ganado con amor y dedicación. Ganadería San Rafael y su Astar S.A. se unen para brindarles en el mes de noviembre el renacer del tributo al rojo. Cita que no te puedes perder, gran remate virtual, 7 de noviembre a las 3 de la tarde por www.subastar.com.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!